En la jornada de este lunes se realizó la palada inicial de las obras a ejecutarse en el barrio Itapaso, conexión con Santo Domingo. Nuevamente marca un hito histórico en nuestra gestión. Quiero recordar cuando estuvimos allá en la otra punta. No sé si alguno de ustedes estuvo en aquella plaza, acá a dos kilómetros de distancia. En aquel entonces no creía la gente lo que estábamos diciendo. Me acuerdo bien que se acercó junto a mí un vecino y me dijo, Aníken de Yapú, Intendente. Y yo le dije, no, esta vez se va a hacer porque por primera vez hay un gobierno municipal que tuvo en cuenta a Santo Domingo. La gente no se imaginaba que esto iba hoy ser una realidad. Para nosotros es muy probable que sea un empedrado más de tantos que estamos avanzando en obras en otros barrios de la ciudad. Pero no es un empedrado más. Para nosotros esto tiene una significación, pero muy, muy humana. El derecho humano que por mucho tiempo no tuvieron de poder contar con una posibilidad de tener un tramo principal del barrio Santo Domingo empedrado. Era un sueño hoy hecho realidad. Sacrificio en este trabajo, en este logro muy importante para nuestra comunidad de barrio Santo Domingo. Este 1.500 metros más de la segunda etapa del empedrado. Estamos muy contentos con todos los vecinos. Este es un logro muy importante a la comunidad y va a tener un buen camino para salir en su trabajo. Porque este es un lugar muy antiguo, muy poblado y antes era muy olvidado. Y ahora este primer intendente con su buen equipo está haciendo un buen trabajo en nuestra comunidad. Y le agradezco del corazón a todos ellos por su buena cuestión. Unas 14 cuadras de empedrado serán construidas por medio de la Municipalidad de Encarnación, con una inversión de 530 millones de guaraníes.